El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca, concejal Oscar Franco Y entre otras noticias, los comerciantes de la avenida Olaya Herrera esperan que el contratista cumpla con los trabajos cuadra por cuadra como se comprometieron para no perjudicar a todo el comercio Los trabajos iniciaron en este importante día Los trabajos de la avenida Olaya Herrera del municipio de Arauca se iniciaron desde hoy para darle un cambio a esta vía principal de la capital araucana Los comerciantes del sector esperan que los trabajos se cumplan y no se retrasen La expectativa de nosotros es en la situación de que, como está el comercio ahorita de duro aquí en Arauca, con la situación del contrabando y eso Entonces nosotros hicimos una reunión con el contratista para qué tiempo iba a echar para la construcción de la obra ¿Por qué? Porque es que ya hemos hecho varias socializaciones y no habíamos llegado a ningún acuerdo porque faltaban unos permisos Los comerciantes en la reunión con el contratista le manifestaron que no se iban a oponer a la obra, pero sí cumplan con el tiempo estipulado del contrato Nosotros no nos vamos a poner al progreso de nuestra ciudad Nosotros queremos de verdad una avenida bien linda porque ese es el corazón de Arauca, el comercio de Arauca, eso es el comercio de Arauca Entonces necesitamos que nos den prioridad para que termine esta obra lo más pronto posible Que se vea lo más no perjudicado el comercio Porque en la situación, como le digo, que estamos en la situación del comercio del contrabando Entonces necesitamos que esto se agilice para que no haya tanto traumatismo en el comercio Lo otro que acordamos con el señor contratista es que termine primero esta cuadra Que ya totalmente ya la tienen abaratada para que ahí sí prosigan con el resto Eso llegamos a un acuerdo que termina primero esta cuadra Y no iban a intervenir las otras hasta que no haya totalmente terminado este sector Para los comerciantes de este sector, esta obra le dará progreso al municipio de Arauca Pero ojalá que el contratista cumpla con el tiempo Pues una obra buena, ¿no? Pero lo importante es que no nos perjudiquen, que no se demore tanto la obra Eso es lo que queremos, que la obra no se demore tanto y que después mañana más tarde no nos vayan a dejar esto abierto Como está el invierno bravo, entonces lo que queremos es que no se demore la obra En la reunión con el contratista se comprometió que se trabajaría cuadra por cuadra en este sector del comercio Pues ayer hubo una reunión con el contratista y él dice que no me están sacando esta cuadra Ahora falta esperar que el contratista cumpla con lo acordado de trabajar cuadra por cuadra Para no perjudicar a los comerciantes de este sector de la capital araucana